buenos días buenas tardes buenas noches que tal estáis chavales muchísimas gracias por todo el apoyo que le estais dando los vídeos y muchísimas gracias por todo el esfuerzo que hacéis por pasaros a nuestro canal de tweets que estamos a partir de las 2 y media de la tarde hora española tío y nada espérate que nos queda por aquí nada pues vamos a vamos a seguir desbloqueando cositas Chavales Vamos a seguir desbloqueando cositas Con... ¿Cuál es que está más vacío? ¿Judas? ¿Está más vacío? ¿Mazdalena? Venga, va Con... Con Maddalena, que está un pelín vacío ¿Qué tal, Inserte? ¿Cómo estamos? Hola, culo, ¿qué tal? Pues, chavales Que me está dando un poco Os lo voy a comentar por aquí también, ¿vale? Pues para nuestros chavales de YouTube Me está... Ayer me estaba dando La vena, un poco la vena De Call of Duty, ¿vale? Puede que le dé a Call of Duty Al mod de Warfare 2 Porque no me gusta el rollo Warzone, ¿vale? Ahora, ahora, ahora Ahora me va, guatío No me gusta el Battle Royale, ¿vale? Me gusta el rollo de El duelo por equipo, lo típico ¿Vale? Yo que soy muy clásico, tío Y me ha dado esa esencia Del nuevo Call of Duty que acaba de salir ¿Qué tal, Kuni? ¿Cómo estamos? Así que puede que... Que le demos, tío Puede que le demos Después del... Después del... De esto Del Ragnarok, ¿vale? O después del Pokémon Porque también sale el Pokémon Me cago en la madre ¿Qué de cosas salen, tío? ¿Qué de cosas salen, tío? De verdad Así que eso Puede que le ponga un objetivo Que si queréis que le juegue a Call of Duty, tío Si se llena ese objetivo Le daremos Vale, tenemos una sala Una sala de pincho, ¿eh? A ver qué puede salir En el primer suelo A ver si no te pega, tío A ver si no... Si no te pega Vamos a ir ante aquí A ver qué hay Uh... No lo llegué Cuidado Yo tengo muchas ganas Yo también tengo muchísimas ganas, tío Yo también le tengo muchísimas ganas A Ragnarok, tío La verdad ¿Qué pasa? No quiere, ¿no? No quiere que me te pegue a pacto ¿No? Sin vergüenza ¿Qué tal, Jani, tío? ¿Cómo estamos, tío? ¿Qué tal? ¿Qué tal el fin de...? Uh... ¿Cargarse a este ya? Es que salen muy cosas buenas, tío Sí, sí, sí Por eso le vamos a dar Casi todo el directo Al God of War, ¿vale? Cibercore ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, tío? Por eso le vamos a dar Todo el extensible Al God of War Ragnarok, tío Quiero... Quiero darle bien... Quiero darle bien duro Porque le tengo... Le tengo unas ganas increíbles Quiero saber Cómo es la edición Coleccionista Mi primera edición Coleccionista, ¿eh? Porque no soy yo De pillar esas cosas Porque... No sé Pero bueno Ahora sí yo me puedo... Si el día de mañana Le puedo dedicar a esto Y tener mucha edición Y coleccionista Que se vea ahí atrás, tío Eso es bonito, tío La verdad Eso es bonito Y para que nuestra gente Lo vean Y todo eso, tío Comenzando todo harto Súper feliz Porque me avisaron A ver, a ver Mi nueva gráfica La tienda ¡Ojo! Dale ahí Dale ahí Fuerte, tío Vale Pues ya está Corazón azules, tío Corazón azules, chavales Hala Dale, Spider Gracias por pasarte, tío Saluda aquí A nuestra gente Oye, hacía tiempo Que nos lo usaría Un technology Desde el principio Vamos a ver Qué tipo de sinergia Nos pueden tocar A ver, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a Megasatán Sí Vamos a ir a Megasatán Y a A The Lamp Y a Megasatán ¿Vale? Así que por si acaso Voy a hacerme ya Esta llave Esta sala de pincho ¿Vale? Me pillo la llave Por si a lo mejor Me pillo No lo tengo No lo tengo desbloqueado Tío No No lo tengo desbloqueado Tío ¿Cuándo se vale? Todo lo que estáis Viniendo de nuevos Tío Todo lo que estáis Viniendo de nuevos Eh Estuve ayer mirando ¿Vale? Y la verdad Que me está dando Una Un poquito de ganitas Al Call of Duty ¿Vale? Al mod Al mod De Warfare 2 Al nuevo Que acaba de salir ¿Vale? Y la verdad Que me gustaría El tema De subir las armas Al máximo Que están Los rollos Las armas de diamantes Y esas cosas ¿Sabes? Las típicas misiones Estas Matas Dale cinco cabezas En un En una partida Yo que sé Cosas así ¿No? Y eso me Y eso me entretenía ¿Sabes? ¿Cómo se consiguen Los Ludovicos? Ya está desbloqueado Tío ¿Qué tal Clow? Y eso Y los camuflajes Y de Las armas Y todo eso Tío La verdad Que le tengo Un poco Un poquito De ganas Tío Así que eso Después del Ragnaros ¿Vale? Lo probamos Sí, sí Le tengo ganas Tío Ya me lo Pasé El 100% Black Black Osteres Tío Tenía todas las armas De diamante Tío Fíjate Con los Franco Con los Franco Tiradores Lo difícil Que me hizo Hacer Yo que sé Matar Cinco Matar Matar Cinco Seguidas Sin que Sin que Sin que Mueras Porque no es Fácil Tío No es Fácil Tío Hombre Que si me gusta Me lo Me lo hice Todo Del Call of Duty Black Osteres Tío Me lo hice Todos Compañero Vale Todo Cartas Me viene Perfecto El Black Osteres También jugué Pero ya No le di Mucha caña Tío No le di Mucha caña La verdad Pero si que Le estoy Me está Me está entrando Gana De este Call of Duty La verdad Me está Me está Dando ganitas Tío Así que Vamos a hacer Como siempre Hacemos ¿Vale? Jugamos a esta hora Isaac ¿Vale? Hacemos nuestro Contenido de Isaac Y luego Por la tarde Por la tarde Noche Hacemos Hacemos partiditas De Call of Duty Tío Sí Yo he jugado En el equipo Tío Yo es que ya No me acuerdo Cómo se llaman Los sitios Tío Pero yo me acuerdo Del Ay ¿Cómo es? El Nicolai Era, ¿no? De Enfrentarte a Nicolai Tío Esa Esa parte Estuvo guapísima Tío Esa parte Estuvo guapísima Tío Ese mapa Me encantó Tío Lo de enfrentarte A Nicolai Que estaba metido En un En un En un robot En un cacharro Tío Era el mapa Del bus Ay, no me acuerdo Tío No me acuerdo La verdad No me acuerdo Tío Yo es que El tema Del nombre De los mapas Ya sabéis Yo el tema De nombre Cero, ¿no? Se me olvidan las cosas Después de comer Tío Se me olvidan las cosas Después de comer Tío Vale Vamos a entrar aquí ¡Ojo! Cuidado, ¿eh? Cuidado con Guppy Que nos vamos a ir con él Hostia Si ha salido Guppy Puede que vaya Pacto de Diablo Que dabas vueltas En todo el mapa Si a lo menos lo veo Va a decir Hostia Sí Sé Sé cuál es Sé cuál es Pero es que Si no lo veo Es que no me acuerdo Tío Porque fue hace años De eso, tío Ojo Cuidado, ¿eh? Tenemos el de muy inmerso Ya desbloqueado, ¿no? De débil Vale Mira Perfecto Dame el tiers Me ha dado un mojo Fuera Vale, daño Venga, va Me lo llevo Me lo llevo Así tenemos más daño Venga Me lo llevo No me gusta mucho ¿Vale? No me gusta mucho Pero bueno No la podemos No la podemos apañar ¿Vale? Vale Es que no le da A veces Tío Mira, mira Se des Uy, esto es Una caca, tío Esto es una caca, tío Se desvía Uy, mira Puedo hacer esto Puedo pillar aquí monedas ¿Sabes? Puedo pillar aquí monedas La carta de débil Hace el efecto De la Biblia, ¿vale? Hace el efecto De la Biblia Que si lo usa Contra el pie, ¿vale? Contra el pie O un contra O un contra el feto Lo matáis Lo matáis del tirón, tío Siempre ocho Siempre ocho De tiras, tío A ver Corta Hostia Guimpy, ¿eh? Uh, nos está saliendo Ítem bueno, ¿eh? Solamente que Hay el pacto de diablo Como que Me, ¿no? Un poquito de 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 me, ¿verdad? ¿Vale? Vale Vamos a darle aquí Nada Nada La caja ya De mudanza, tío Nah No lo quiero Esto sí me lo llevo, ¿vale? Esto sí me lo llevo Por si me sale La píldora de Gulp, tío Que hay que Hay que ver A ver A ver si sale ya, tío Ojalá salga La píldora Gulp Tío Ah, no Si no Si tengo lo de las cartas Guati Era un sinvergüenza, tío Claro No puedo Qué sinvergüenza Soy, tío Nunca hay Nocho Correcto Si tengo que solo Que solo salen Salen cartas, tío ¿Vale? 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 Siempre ocho, eh? ¿Os habéis dado cuenta, tío? Siempre ocho De verdad, eh Es que Es que es de sinvergüenza, eh Pues encima Alcalo de Oter Lo voy a jugar en Play, ¿vale? Pero no sé Pero no sé qué coño A veces me pasa en Play, tío Que Se me Desconecta El internet de la Play, tío No sé por qué Como el que dice Que el cable LAN Se desconecta Y se Y se Y se conecta, tío No sé si pillamos Otro cable de internet, tío O yo qué sé La verdad Tengo Me tiene Me tiene que salir Inserte El Vale, llame Me tiene Me tiene que salir Inserte Lo del Lo del bote de pastilla, tío O la caja O la caja de pastilla ¿Qué tal, Orcezio? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estamos? Eh, tío No le doy Una mierda, tío Ojalá me salga un Ojalá me salga Joming, tío La verdad Vale, espérate La cola de Guppy Cuidado Tenemos ya Dos ítems de Guppy Vale, voy a hacer Voy a hacer una cosa Vale Vamos a hacer esto Ala Vamos a hacer pacto De San Venga Vamos a romper aquí A ver ¿Esto qué? Otra carta Magician ¿Vale? Hangman Nada Venga Guppy Págame Sinvergüenza Otro Hangman Nada, eh Bueno, venga Velocidad Velocidad Venga Vámonos Vámonos Anda Estoy de viaje En el bus Ojo ¿A dónde está yendo? La credit card Chavales También sirve para El pacto de diablo Eh Que podéis Si sale por ejemplo Si sale por ejemplo Tres o cuatro Ítems de pacto Os los podéis llevar Todos, eh A Bilbao Hostia Yo nunca Yo nunca he estado allí Tío Estuve en Galicia Estuve en San 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 Ahí sí Ahí sí estuve Pero El Bilbao no, tío San 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 Ojo Más Tiar Venga Vámonos Que esto Es que esto hace falta, tío Tienes que venir al País Vasco Sí, tío Me gustaría visitar Esas 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 tierras, tío Uy, el libro Qué bien viene Lo siento, Guppy Ahí te queda, pisa Que sé que va a salir Otro Otro item de Guppy Vale Vale Aún Mira, encima tenemos Para otro tías ¿Vale? Pa, 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 pa A estos sí A estos sí Así sí Así sí Se limpia bien En mi país Hay un pueblo Que se llama Madrid Mira Curioso, oye Sí, hay mucho Que se llama Cartagena También Que aquí hay un Hay una ciudad Que se llama Cartagena Y todo eso también Sí, sí, sí Cuidado, gente Cuidado, eh Cuidado Que acabo de sacar tiers Tías Y daño ¿Vale? Así Así es como se limpia, tío Así es como se limpia Guppy Ah The Fool Vale, espérate Ansuz Vale, que bien viene Eguas Aquí, vale En la cruz esta rara Ahí está Justice La llave Vámonos Vamos a ver Que hay aquí abajo Vale Venga Venga Venga, va Sigamos Tower Y The Fool Venga ¿Qué tiempo tenemos? 16 minutos Vale, vamos a ir A la tienda Vamos a ir A la tienda ¿Vale? Que tenemos Dinero Tenemos Dinero Anda Y me da Muy bien Guati Bueno, mira Recupero la vida Que he perdido Hostias Pues mira Prefiero Edit en Marty ¿Vale? Por si me dan Hit Y tengo Y tengo más carga Y vamos a ver Si tenemos más Más monedas Tío Ahí está Encima tenemos Monedas Para Para esto Correcto Muy bien Guati Muy bien En toloarto Siempre en toloarto Tío Ahora sí que podemos Limpiar la zona Rapidita Podemos limpiar La zona Rapidita Ya vale Mira Incluso El láser Suena fuerte El láser Suena fuerte El láser suena fuerte Ahí está Vale Pues tenemos A ver esto que es Que hay aquí Vale Tenemos aquí Vale Otro Corazón Hagenman Vale Más de esto Venga 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 Ah sí Sí chavales Esto que es Esos claps Vale Lo podemos utilizar Ahora aquí Un momento Fuera Ahí está Tenemos más bombas Y nos vamos a ir rapidito Chavales Nos quitamos el de esto Tenemos suficiente llave Ole En toloarto Tío Vámonos Uh Uh Como llevamos las cosas Eh chavales Venga va Au Venga Eh Venga Me lo llevo Y ya toma por culo El de esto Porque quiero ir en poni Quiero ir en poni Chavales ¿Qué tiempo tenemos? Diecio Venga Venga ¿Nos dará tiempo llegar? ¿Nos dará tiempo llegar? ¿Nos dará tiempo llegar? Ah Que por ahí no es Ya está F F F O nada No nos dará tiempo Llegar a la Ha visto Luisin Es que Te despistas Pestañeas Y te lo pierdes Compañero Es increíble ¿Eh? ¿Qué tal? Linfa ¿Cómo estamos? Y te lo pierdes Tío Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Tenemos caos Ahí está Y nos vamos a transformar en guppy Chavales Ahí está En todo lo alto Ahí está En todo lo alto Tío Y nos vamos a transformar en guppy Tío Sí señor Nos vamos a transformar en guppy Por comprar caos ¿Eh? Por comprar caos Tío Ahí Increíble Desproporcionado Compro caos Y me transformo en guppy Increíble Ahí está Moneditas Desproporcionado Lo alto Tío Ahí está GG Amigos Tenemos a guppy Tenemos a guppy Amigos Chavecito Regresa por ese follow Tío Bienvenido al canal Y que esté En todo lo alto Te me agradezco Hombre Está demasiado Es que Es que Repentance Es más difícil Transformar en guppy Tío Hostias Espérate Tío Hostias Ismael Gracias por el follow Tío Bienvenido al canal Y siempre en todo lo alto Eso no funciona Con los pedestales No, ¿verdad? Con los pedestales Que he comprado ¿No? Eso no funcionaba ¿Verdad? Se me acaba Se me acaba de venir A la cabeza Tío Me cago en mi nación Eso Eso no funcionaba Tío Qué sinvergüenza ¿Quién ha sido? Donante anónimo Muchísima gracia Tío Un donante Fantasma Ha regalado Una sub ¿Quién ha sido? Muchísima Es que mira Es que mira He pensado un momento En ti Torregrosa He pensado un momento En ti Tío Fíjate Muchísima gracia Tío Torregrosa Que se viene Godoguarra Narok Es que Ah, claro Es tímido ¿No? Se viene Godoguarra Narok Y encima Voy a Voy a Sortear Una clave Hola Guati Querido Me encanta Tu vida YouTube Saludos Desde Argentina De la Patagonia Te quiero Yo también Os quiero Muchísimas gracias Desde todos Los de la TAM Que apoyáis Una barbaridad Y muchísimas gracias Por apoyar Los vídeos De YouTube Tío De verdad Muchísimas gracias Tío Sois Increíbles De verdad Venga va ¿Tenemos Una Jeringa? No No lo quiero Esto tampoco Esto sí Voy a Sortear Una clave La clave Que me va A venir En la edición En la edición Coleccionista ¿Vale? No hace falta Ni suscripciones Solamente Que estéis En presencia ¿Vale? Que estéis En presencia En el Directo Especial Dos años En Twitch Tío Buah Dos años En Twitch Tío Y esa E Ya sí que me Sí que me he repetido Muchas veces Tío Que Es mi Nada Espérate Otro llame Aquí Espera Es mi forma De agradecer El apoyo Que le habéis dado Al canal Tío La verdad Mi forma Mi forma De agradecer El apoyo Que le habéis dado Al canal Tío Y Se agradece Un montón Y por eso Me he comprado Yo Otro Otro God of War Tío Otro God of War Para Para mí ¿Vale? Y el que va Y el que va A venir En el Va Eso ya No lo quiero El que va A venir En la edición Coleccionista Que va a venir Con una clave ¿Vale? Es para Es para Uno de vosotros Tío Es para Uno de vosotros ¿Vale? Hostia Ha salido Ahí el Y la Chaos Card Tanto PS Sí En la En la edición Coleccionista Viene como para PS4 Y PS5 Es lo que dijo Es lo que ponen En la edición Coleccionista ¿Sabes? O no Así que vale Ese código Como para PS4 Y para PS5 Así que eso Es para Todo el Mundo Tío Es para Todo el Mundo Tío Vais a participar Todos por Todos por Igual ¿Vale? Como si peo Una PS2 Para que Corra Ranarok Como yo si peo Esa Play 1 Tío Te iba a ir Como yo si peo Una Una Play 1 Tío Para que Me corra Ranarok Y si Alguien Y si Alguien Le toca Y no Tiene Play O lo que sea Dirá Mira No lo quiero Gracias por Acordármelo Pero dárselo a otro Se lo hago Que lo quiere Y no tiene Play Y porque haga Porque haga lo que quiera Con Con ese Con Con ese Código ¿Vale? Ya Quien quiera Negociar Con alguien Del Shadow Con Cual Amigo Se lo puede Dar un amigo De regalo O lo que sea Tío Vale Vale Ahí ya Ahí ya No es Mi de esto ¿Vale? Y es que eso A que le toque Y no tenga Play Tío Yo ahí Lo siento Yo ahí No Yo creo que Participáis Todos Por igual ¿Vale? Eso sí Lo que no sé Si el código También sirve Para Para la TAM Yo creo que El código Sirve Para todo El mundo ¿No? Lo revendo Con 500 dólares Dice No chavales Eso Eso es lo que Eso es lo que No sé No sé yo Si se puede Se puede hacer eso Tío Voy a ir a A Hash Si me da tiempo Va No quiero Ojo Anda Anda Para Para Rematar Chavales El guppy De las nueve vidas Así que eso Chavales Yo Intento ver Que Que por lo menos Todos participéis Y que os toquen ¿No? Tío Y que os toquen Tío Y que todos participéis Por igual ¿Sabes? Y ya estáis negociando Los invergüenza Esto Ya Como os digo A que le toque Y no lo quiera ¿Vale? Y no quiera el código Porque no tiene play O no tiene A dárselo a alguien O lo que sea Un amigo suyo Un familia O lo que sea Pues Pues hacemos De nuevo El Hacemos de nuevo El El sorteo Y ya está Ya estáis negociando Esta gente Los invergüenza Que lo he apagado Por hash Tío La verdad No me va a dar tiempo Me cago en todo No me va a dar tiempo ¿Qué día es? Guati Es día 6 Día de estar En todo lo alto Como todos los días Día de estar En todo lo alto Como todos los días Compañero Vale No ha dado tiempo ¿El go sale este miércoles? Sí Vale Volamos más rápido Bueno no Prefiero esto Torregrosa Ya eso lo hablé antes ¿Vale? Ya eso lo hablé Lo hablé antes Tío Es una forma De agradecer Mis dos Mis dos Mis dos años En Twitch No solamente Por el tema De subs Y eso Porque también Hay mucha gente Que tiene subs Regaladas ¿Vale? Tiene subs Regaladas Y apenas Y apenas Se pasan ¿Sabes? Y eso No es por el tema De subs O no ¿Vale? De que sean subs O no Ya eso Porque cada uno A lo mejor Puede haber poca gente ¿Entiendes? Tú 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 imagina Que tengo Ciento Más o menos Tengo Ciento Ciento Cincuenta subs ¿Vale? Entre 150 200 Siempre tengo Y siempre tengo Yo que sé 50 60 personas Más o menos Pues te imagina Que le toca a uno Que le habrá tocado una sub Y que nunca Y que nunca se ha pasado ¿Sabes? Entonces yo prefiero Que estén En presencia En el canal ¿Sabes? Y eso es una forma Mía de Agradecer Mis dos años En twist Tío Porque hay muchas Sub regaladas Tío Ahí 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 Mira 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 eso Mira eso Mira Eso Chavales Claro Es que Más o menos Es igual ¿Sabes? Aunque sea Para subs Va a haber Mucha gente Que apenas Se pasan Y aunque Sea solo Para los que Os pasáis Por el canal El sorteo Va a venir Gente Que nunca Se han pasado Y se queden Aprovechadas ¿Vale? Eso Es que Más o menos Es lo mismo Entiende Entiendo Entiendo No El sorteo Es así Tío Exclamación Sorteo Pablo Haremos Un extensible El día Nuevo ¿Vale? Uy Y si le toca A uno Que nunca Se ha pasado Y se ha pasado Por primera vez ¡Olé! Ha tenido Suerte ¿Sabes? Ha tenido Suerte Y ya está Que le damos C Tío Es que Es que Es que Es que Tío Me está Me está Dando la vena De Querer Jugar Al nuevo Call of Duty Tío Al Modern Modern Warfare 2 Me está Me está Me está Dando la venilla Y puede Que lo Que lo pruebes Después Después Ragnarok Oye Chavales Vale He pillado He pillado El negativo Era ¿No? Sí Vámonos Por 9 euros Hostia No te puede No te puede Esperar A que Salga El Ah Hostia Solo por Pusar El doblaje Tío Lo pusieron El doblaje Real En el En este En el Remake Tío En castellano Total Eh Da igual Que tú Lo juegues En Japón Da igual Que el juego Este en japonés Que el El juego Es Lo que Lo granjero Está Está doblado Al castellano Es que A ver Es lógica Porque Esa parte Del juego Esa parte Del juego Está Basado En España Entonces Claro A ver Pega Yo creo El español Falso Claro Es que Estamos A acostumbrado A eso Es que Estamos A acostumbrado A eso Y por eso Yo prefiero El doblaje De antes Detrás De ti Mésil ¿Sabes? Yo estaba Cuando sacaron La conferencia Esta El evento De Resident Evil ¿Vale? Yo estaba Deseando Que Cushara Detrás De ti Mésil Está El matrón R Chavales Para salir Una R Morir Es vivir Sí Tío ¿Saldrá R? La verdad Que una mierda Todo ¿Qué? ¿Qué acabo De decir? ¿Qué acabo De decir? Vale Tengo Un plan Me hago Me hago Add the lamp Y pillo Y pillo La R ¿Vale? Hago Hago R Me hago A Blue baby Y ya me hago Mega satán Vaya timing Espérate Esto es momentazo Momentazo Toma No sé No sé No sé Si Me ha dado Tiempo ¿Vale? What What do you What do you Selling? Ahí está Kaos Chavales Pagando Ahí está Kaos Pagando A ver Espérate Te ha Regalado Una sub Erdonante Anónimo Que está aquí Erdonante Anónimo ¿Vale? Madre mía Que está Ahí Mintío Madre mía Que está Ahí Mintío Esto se viene Clip del tirón Se viene Clip Porque ayer No saqué Ayer no saqué Ningún clip Tío Y no subí Ninguna Acabo de matar Aja Pues mira A ver Ole Enhorabuena Compañero Porque ayer No saqué Ningún clip No subí Ningún Ningún Shornina Porque no tengo No tengo Más clip Tío No tengo No tengo Más clip Y ayer No sacamos Así Ninguno No sacamos Ninguno Así épico Como el que Acabamos De sacar ¿No? Vale Vamos a cargarnos Adelante ¿Vale? Si le tiro rápido La caoscar Muere del tirón O sale por fase ¿Y The lamp Estaba ahí ¿Y the lamp Estaba ahí? Yo no veo A ningún The lamp Lo que sí Voy a ir A ¿Vale? Jibibu Anda Pues nada Voy a revisar El piso entero Voy a revisar El piso entero Voy a revisar El piso entero Porque aprovechamos Tío Oh que bien Viene la cabeza De cabra Ahora tú Y la misma Escaro Madre mía Lo que se va a venir Vale Madre mía Lo que se va Lo que se va a venir Tú Bordado Bordado Desproporcionado Pues ya está Completamos Creo que Si mis cálculos Son correctos Completamos El El posi De Madalena Torregrosa Han hecho ayer Mira 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 Que bonito Han hecho ayer Una colaboración Bueno no Ante De ayer Una colaboración Con Jifuel El juego este Del Isaac Tío Hostia Ansuz Me voy a Me voy a llevar La activa esta Eh Por lo Por lo que pueda pasar Tío Por lo que pueda pasar Hi Slender Fox Gracias por esa Ray Tío Ah no No puedo No puedo Llevármelo Tío No puedo Llevármelo Claro Pon A R Y se vale Y me voy a llevar El cacetín también R Vámonos Al lío Espérate Le voy a hacerle Un shout out A Slender Fox ¿Qué tal tío? ¿Quién eres? Preséntate Eh Show Espérate Show Doubt Slender Fox Ahí está Dale ahí Seguirle al colega Tío Vale Voy ¿Qué pasa? Ningún hola Ni nada Métete discord boy Ningún hola Ni presentaciones Ni nada ¿Esto qué? Un poquito de respeto ¿No? Por favor He dicho hola Ah No lo había visto No lo había visto No lo había visto Vale No lo había visto Ahora Es mi culpa Muchas gracias Para ese follow Sora Bienvenido al canal Y que estén Tolo alto tío Perdón ¿Qué estaba yo haciendo? Esto abre Mega Satan ¿Eh? Esto abre Mega Satan Y esto es una Black room Vale Absorbo Eh Ansuz Eh A ver Espérate ¿Qué tal? Diagonal ¿Cómo estamos? ¿Qué tal tío? Uy Qué lágrimas Más De esto ¿Eh? Madre mía Tú Vale ¿Sario? ¿Sario tío? Vale Pues tenemos Vale Pues ya está Vamos ahí A hacernos la llave No vamos a ir ángel Espérate Prefiero llevarme la carta esta La verdad Por si acaso ¿Sabes? Prefiero llevarme la carta esta Y así abrimos también A Mega Satan ¿Vale? Con esta carta Get out Of Gile Free Card También abre Mega Satan ¿Vale? Así que nos vamos a ir también por aquí También abre Mega Satan Ojo Un desbloqueo Un nuevo Un nuevo desafío ¿Eh? Lesan Vale Me lo llevo Vale 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 Necesito El dinerito O sea, vale Necesito El dinerito Para la tienda Madre mía Caos ¿Cómo ha pagado ahí? Madre mía Caos ¿Cómo ha pagado La R? Toma Más daño Más daño Hay en tu frente Más daño En tu frente Tío Un poquito Un poquito nada más Un poquito nada más Es que he hecho El timing perfecto Para que salga R ¿Sabes? He hecho el timing perfecto Para que salga R Tío Vale Aquí nada Y aquí nada Venga Perfecto 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 Me sirve Dios No No quiero entrar Pacto Claro Es que con Disparos múltiples Con lo que Con lo que Llamamos Gracias al Conjoine Tío Es perfecto Tú Es perfecto Gracias al Conjoine Tío La verdad Dios Qué locura Es esta Tío Qué locura Es esta Chavales Me llevo esto Vale Voy a Voy a abrir La sala Del tesoro Con la Con la bomba Tío Porque ya sabéis Que la llave Está la cosa Muy mala Y me llevo esto Venga A Rosario ¡Cuidado eso! Mira eso Pues ya está Pues ya está Pues ya está Madre de Dios Madre de Dios Vale Vamos a ir al espejo Pues GG ¿No? GG ya Desde hace Media hora Por lo menos Mega satán Que se vaya Preparando Eso sí Mega satán Que se vaya Preparando Oye Es un buen Una buena elección De Yángeles ¿Vale? Para que me toque Ahí el Para que me toque La crique Tío Dios Hola Buenas tardes ¿Cómo estamos? Bienvenidos Aquí al canal Del Gran Guatilai Para estar Todo lo alto Han puesto El city Colográfico De Fortnite En el PS Plus Dios que ya He borrado He borrado El Fortnite He borrado El Fortnite Tío Hostia Un continuo Venga Chao Plo Buenas tardes Nicolás Buenas tardes Buenas tardes Me encanta Ese monólogo Es que lo vi Hace poco ¿Vale? Buenas tardes He necesitado El Fortnite No lo quiero más No quiero más Fortnite A ver Espérate Has puesto el city Colográfico De Fortnite Ah Claro Vale El city Colográfico De Fortnite Entonces vale Pues Si Está en el En el Club este nuevo GTA Vice City Tío Me vibro Diagonal Gracias por pasarte Tío Vale Magic Hey Ocho Pluto Venga Somos Wati 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 WI Aquí Ocho Ocho Magic Wati Wati WI WSh Wati Wati no está pagando aquí, ¿eh? ¿No? Hostia, un jera encima. Me lo guardo, tú. Me guardo el jera. ¿Por qué? Para los cofres de... de esto, tú. Ya es menos. Vale, este rompo. Vámonos. Elubu, a ti. Elubu, a ti. Me falta el homing, tío. Me falta el homing, la verdad. Ay, Dios. Ay, Dios. Está guapo el láser, ¿eh? Está guapo. Y la Biblia para... Mira, por lo menos nos da el bubón, ¿no sabes? Por lo menos nos dan el bubón para disparar más, ¿eh? Ojo, ¿qué tenemos aquí? Uy, 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 espérate. Hostia. Pillamos, pillamos, pillamos todo. Pillamos todo. Pillamos todo. Pillamos todo. Espérate. Espérate. No voy a abrir ni la sala del tesoro. Me la agarráis todos con la mano. Pero todos. Sí, Guadalupe, tú desperdicias llaves, picha. Con mucho gusto. Estos chavales, de verdad, ¿eh? Con mucho gusto, dice. Es que sois unos sinvergüenzas, tío. Sois todos unos sinvergüenzas, tío. De verdad. Que sois todos unos sinvergüenzas, tío. Ay, su María. Salud, gracias, hombre. Que me pongo hasta en nervio perdido, ¿eh? Tenemos la llave, ¿no? Por ahí. Ah, sí, está ahí. Ah, vale, que aquí hay uno. Tenemos que ya empezar a guardar llaves, ¿eh? Vale, rompemos aquí. Ay, Dios mío. Vale, voy a... Buenas tardes, Inoshuki. Estompi. A Geox no quiere que entres a la tienda. Vale. Que sinvergüenza. Sí, me ha dado... Me ha dado una tocecita. Ay, no habrá... No habrá cofre, Wati. Por favor. Ay, chuvos clavos, chavos. Fue ese... Pues no... Pues no hay que entrar a la tienda, pues ya está. Mejor, así me ahorra en utilizar llaves, ¿sabes? Ahí está la tienda, ¿eh? Para que lo sepa. No, sí. Ya pa' qué. Ya la tienda pa' qué, en verdad. ¡Buenas tardes! Hostia, 6.50 de tiers, ¿eh? ¿A qué estamos usando? Averígualo por ti mismo, a ver si sabéis quién es. Ah, que eso va a ser difícil de... A ver, igual a quién estamos usando, ¿no? Mada lena, ¿correcto? ¿Correcto? Ya te fijaste en el primer ítem, ¿no? Ahí abajo, ¿no? Y claro. Claro. Qué listo, ¿eh? Ahí ha sido listo. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Vale. Más llave. A ti no te voy a dar nada. Porque eres un sinvergüenza. ¿Ves, Zani? Haz a Cell. No. Magdalena, compañero. Magdalena y Colacao. Es que, madre mía. Es una locura esto. Ay, el Jera, tú. El Jera, tío. ¿Yonaza? Es que, madre mía. Arranca uno y arrancáis todo, ¿eh? Ya está ahí, perro. Dale, dale, dale fuerte ahí. Dale. Mira, que parece que va a salir de la... De la... De la ventana, tío. Vamos a llevarnos esto, venga. Parece que va a salir de la ventana, tío. No, no voy a hacer caso. ¿Sois todos unos sinvergüenza? ¿Para de alguien? Claro, está ahí de... Está ahí de dominguito. Está ahí de dominguito. Después de las fiestas de ayer, del sábado. Claro. Será eso, claro. Vale. Otra llave. Que nos va a venir muy bien. Otra llave. Se va... Se va a volver loco en Mega Satan, ¿eh? Uy, espérate. A lo mejor me llevo... Espérate. Esto. Vale. Encima, quack shot, tú. Quack shot, tío. Y esto hago así. Y lo absorbo. Y nos vamos para arriba. Uy, 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 uy. Espéralo. Ahora no es anónimo, ¿no? Ya... Ya eres poco... Ya eres poco timidillo, ¿no? Ya no es timido el niño. Muchísimas gracias a Torregrosa, tío. Anda, yo. Buen día, Wati. Buen día, Fukake. Y, 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 y. Bueno, tampoco es que... Pero bueno, me voy a llevar solamente esto. Y el cofre este, pues, si me puede dar cosita, ¿vale? Pero, ¿qué ha pasado? Cosas. Cosas. Ay, Dios. Hacía el gato, ahí. Correcto. Menuda rotura, ¿eh, chavales? Menuda rotura, tú. Otro, otro libro. De tibia y peroné. Correcto. No te falta razón. Venga. Me pica en la nariz, chavales. Otro de vercano, tío. No quiero más vercano, por favor. The tower. The tower. Buenas tardes. Buenas, buenas noches. ¿Qué tal estáis? Tican a lío, ¿eh? Vale, pon a esa, ¿vale? Hacemos una sala más. Y aquí no ha salido nada. Hostia, 50%. Buenas tardes. Buenas tardes. Y vengo. Pues ya está, chavales. Ya está, ya está hecho esto. Pillamos esto. Pillamos esto. Pillamos esto. Y esto. Pues de caso esto, vamos a tocarlo, ¿vale? Y ala. Y vamos a darle moneda a este. Yo digo, ¿sí o quién es? Buenas tardes, Bregan. ¿Qué tal, tío? Os dígamelo. ¿Qué tal, tío? Le dice, dígamelo no. Uy, strength. Que bien me viene, tú. Que bien me viene, strength, tú. Espera, tío, chavales. Que bien me viene, strength, tú. ¡Vale! 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 Buenas tardes, Megazotán, ¿cómo estamos? ¿Está bien usted? ¿Estáis relajaditos, no? Yo aquí dando el paseíto mañanero para estar aquí en todo lo alto, no sé qué, ¿sabes? Y claro, estamos aquí relajaditos, cómodos. ¿Sabes? ¿Sabe o no? Y claro, estamos aquí... Yo creo que es que paliza más grande. Y ya está. Y para rematar, pa'lante, ya que estamos. Para rematar, pa'lante. Te va a llegar la policía. Y a Delirium, al pobre. Vale. Bozo, eh. Ya está. Hemos rematado entero. Bozo. Bozo. Aquí tenemos Joker. Madre mía, tío. Madre mía, tío. Es que madre mía. Eh... Ya no hace falta hacer más nada ahí, tío. No hace falta hacer más nada ahí. Ya no podemos disparar más rápido, tío. ¿Qué ha pasado esta raza? Cositas, tío. Cositas. Han pasado cositas. Cositas. Han pasado cositas. Es de... Para los tres meses de... Los tres meses de Game Pass, ¿vale? Uy. Pero, hombre. Si lo más te ha llegado, pues se lo da a alguien. Lo puedes sortear aquí, si quieres, eh. También. Encima, si quieres. O si... O si... O si te ha llegado, tío. Pues para que lo quieras se lo doy. Pues mira. Si te lo dan... Dámelo y también lo sorteamos. Para... Para el día del extensible, ¿vale? ¿Qué te parece? ¿Está todo hecho o no? Y así hacemos más... Más sorteo todavía. Se lo cajearon, guate. No. A mí no me hace falta. No me gustan los juegos que hay ahora tampoco. Trato. Venga. Si te ha llegado. Si te ha llegado. ¿Vale? Porque no sé cómo va eso. No sé cómo... Cómo te puede llegar. Si... Si te llega al mismo mail que tienes... Que tienes conectado con tu... Con tu... Con tu... Con tu Twitch. Al email del... De Twitch. O te llega una notificación en el mismo Twitch. ¿Vale? 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 No creas. Tú mira a ver que... Esto... Esto está... Esto es por Twitch. ¿Vale? Ya está. Se vale. Destrozado. GG. Y... Hiper... Mega GG. ¿Vale? Desproporcionado. Dale a like. Compartid el canal. Suscribidse. Y que estéis... Y...